Empresas de China, Francia y México compiten para ganarse el contrato del nuevo proyecto de trenes que anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El tren ligero de la Ciudad de México contará con seis nuevas unidades. Autoridades prometen un servicio más rápido y eficiente. Con la adquisición de los nuevos trenes, el proyecto de Taxqueña Xochimilco será más rápido y se dará abasto a 42.000 usuarios por día. Con una inversión de 600 millones de pesos, seis empresas nacionales e internacionales participan en la licitación para adquirir seis nuevas unidades del tren ligero. El proceso ya comenzó y se espera que el próximo 2 de septiembre se dé a conocer el fallo por parte del gobierno de la Ciudad de México. La empresa china, CRRC, la francesa Alstom y otras empresas de México son algunas de las empresas que entraron a esta puja. Esta licitación se realiza con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios que viven en la zona sur de la Ciudad de México. Además de que el servicio de transportes eléctricos de esta ciudad ve como una oportunidad de aumentar en un 60% la flota vehicular disponible en este modo de transporte. En conferencia de prensa, presidida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con la presencia de Martín López Delgado, el director general del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México, explicaron todas las características principales de estos nuevos trenes que pronto estarán en circulación en la capital mexicana. El titular del sistema de transportes eléctricos de la ciudad detalló, todo sobre los trenes, su vida útil debe estar garantizada para 30 años. Las unidades van a ser de tracción y alimentación 100% eléctrica. Además, contará con dos vagones unidos por un articulado. Cada uno de los vagones contará con una cabina, lo que permitirá que se desplacen de manera bidimensional, es decir, en ambos sentidos. Estos nuevos trenes serán de accesibilidad universal para todos los sectores de la población. Tendrán una capacidad de hasta 169 pasajeros como mínimo. Además, tendrán asientos especiales para personas con discapacidad y para mujeres. Además, contará con un sistema de ventilación para mantener la temperatura idónea. La iluminación serán de lámparas tipo LED para ahorrar el consumo de energía eléctrica. Con las nuevas adquisiciones incrementará precisamente la capacidad para ofertar aproximadamente 42 mil lugares en un día laboral. El tiempo de espera de los usuarios para el paso de las unidades disminuirá de 7 a 4 minutos. La velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora y serán amigables con el medio ambiente porque son cero emisiones de contaminantes. Asimismo, se podrá incrementar el número de usuarios transportados diariamente, los cuales irán de 75 mil, que son las cifras actuales, hasta 110 mil personas por día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México espera que para el mes de septiembre, pero del año 2023, se reciba el primer tren y en los meses siguientes se entregan los demás una vez que se hayan realizado las pruebas pertinentes. Vamos a adquirir, ya está en licitación, trenes para el tren ligero. Son seis trenes que se están adquiriendo. Ya fueron emitidas las bases, ya está en licitación, ya están adquiriendo las bases y esperamos que el 2 de septiembre venga el fallo. Y para ello invitamos al secretario de Movilidad, Andrés Layú, y a Martín López, que es el director de Servicio de Transportes Eléctricos. Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios que viven en la zona sur de la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México lanzó una licitación pública internacional para la compra de seis trenes ligeros. Con esta adquisición vamos a tener la oportunidad de incrementar en un 60% la flota vehicular disponible en este modo de transporte. Las características principales de estos nuevos trenes son que la vida útil de ellos debe estar garantizada para 30 años cuando menos. Van a ser de alimentación y de tracción 100% eléctrica. Contarán con dos vagones unidos por una articulación. Cada uno de los vagones dispondrá de una cabina, lo que permitirá que estas unidades se desplacen de manera bidireccional, es decir, en ambos sentidos. Contarán con rodadura férrea, que deberá ser compatible con la infraestructura existente actualmente en la línea del tren ligero. También serán de accesibilidad universal para todos los sectores de la población. Asimismo, tendrán una capacidad de hasta 169 pasajeros, como mínimo 50 de ellos sentados, 25 en cada uno de los vagones. Tendrán asientos para personas con discapacidad y también contarán con asientos para mujeres. Tendrán sistema de ventilación, tanto de inyección y extracción para mantener el aire renovado constantemente. La iluminación al interior de los vagones será a través de lámparas tipo LED, lo que permite disminuir las temperaturas y también tener ahorros en el consumo de energía. Tendrán indicadores de destino y número de tren, cada uno de ellos. Tendrán también anuncios sonoros para estar avisando de la próxima estación. También contarán con el tono de cierre de puertas e intercomunicación entre cada uno de los vagones con la cabina de conducción. También contarán con cámaras de videovigilancia al interior y exterior de los vagones, con luces de tránsito, de frenado e intermitentes. Es decir, vendrán totalmente equipados con las luces de navegación que deben disponer este tipo de vehículos. Los principales beneficios que se tendrán para la población de la zona sur de la ciudad, principalmente son los siguientes. Con la incorporación de estos seis trenes, tendremos la capacidad para incrementar la oferta de plazas hasta en 42 mil lugares en un día laborable. El tiempo de espera de los usuarios para el paso de las unidades se disminuirá de 7 a 4 minutos. La velocidad máxima a la que pueden operar estos trenes será de 80 kilómetros por hora. Son totalmente amigables con el medio ambiente a ser unidades de tracción eléctrica, por lo que serán cero emisiones de contaminantes. También vendrán equipados con GPS que permitirán ubicar en tiempo real a las unidades y también serán como una ayuda para regular la operación de este servicio. Y algo muy importante es que con la incorporación de estos trenes podemos incrementar el número de usuarios transportados diariamente de 75 mil a 110 mil personas. Fueron seis empresas, una empresa china, CRRC, Alstom Transport México, CAF, CAF es con Bombardier, es la misma empresa ya, y una empresa que se llama Hidromex, y otras dos empresas que la verdad no recuerdo su nombre, no tienen un nombre así muy cercano a algo de transporte. Seguramente vienen acompañando a otra empresa fabricante de trenes, pero fueron seis empresas las que compraron las bases y son las que estamos esperando que nos hagan su propuesta el 19 de este mes de agosto. Una más del programa de movilidad integrada, movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México. Anunciamos, como saben, este año el nuevo cable bus, la adquisición de los trolebuses, de los autobuses, y ahora el anuncio de los nuevos trenes para el tren ligero del Metro de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!